Yo simplemente vivo. Voy a gozar y vivir mi vida. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces su memoria, puede verse la semilla. Y para que yo haya, puede verse la semilla. Seguimos a la lluvia, puede verse la semilla. Y para que yo haya, puede verse la semilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!